Y en esta ocasión chicos como ya lo vieron en el título Vamos a tener el sorteo de 5 armas medianas de estas nuevas que son lanzagranadas Llamadas Labers Son armas relativamente buenas No les voy a vender la idea de que es un arma super rota Como ya se los había dicho en los sorteos pasados porque ya sorteamos la versión ligera y la versión pesada En esta ocasión nos toca la versión media Esta arma no es tan fuerte por así decirlo Y es por eso que yo coloqué 2 amplifier module Que ya cargados los módulos es otra cosa diferente Ya se siente el daño, se siente el daño de la explosión, etc Pero en realidad estas armas es la evolución de estas Estas son las evoluciones que en algún momento tuvimos de estas armas Entonces vamos a poner a prueba que tal funciona este robot Este robot tampoco es la octava maravilla De hecho podiese yo decir que es un robot que no necesita nerfeo Pero ya veremos que tal está, lo tenemos con su piloto legendario Que tampoco está en el máximo porque se dan cuenta no tengo mucho oro Pero vamos a ver que le podemos hacer a estas armas y le podemos sacar el provechito En la partida que les voy a mostrar Bien chicos pues estamos en combate a muerte No, todos contra todos Y vamos a ver que tal funciona Realmente estas armas, les digo, no es que saquen mucha vida Realmente son las armas que yo desde un punto de vista He notado que son las más débiles que ya han salido en bastante tiempo Débiles en cuanto a que no están rotas Hacen un daño pero normal No es un daño brusco ni nada Aquí tenemos nuestra primera kill Y realmente no es, es la primera arma en mucho tiempo Que no está chetada, que no está rota Que no te destruye por completo Es por eso que yo le coloqué dos de esos módulos Porque realmente a todos mis robots le tengo puesto Uno de cada uno de los amplificadores ¿Sale? Vieron que ese angler casi casi me rebana en pedacitos Pues tuvimos mucha suerte de escapar Pero ya tenemos muy poquita vida Vamos a ver si nos podemos recuperar ¿Sale? Aquí yo le disparo a este robot Vamos a ver si nos lo podemos llevar Y perfecto Y como saben este robot Recupera un pedacito de vida cada vez que hacemos una kill Entonces por ese momento todo perfecto Vamos a irnos de este lado chicos Ahorita les digo las bases para participar en este sorteo Que el último día es el 3 O sea yo lo tengo que mandar Tengo que mandar a los ganadores El 3 de agosto Pero a las 0 horas por así decirlo Por ejemplo es el 2 de agosto Y ya van a ser las 11.59 de la noche Y de pronto se ponen las 12 Y en ese momento el sorteo se cierra ¿Sale? Entonces básicamente solamente tienen Hoy 1 de agosto Y 2 de agosto Todo el día 2 de agosto para participar ¿Sale? Porque es un sorteo que ya no lo mandaron Desde hace como 2 días Pero yo no había tenido tiempo Sinceramente no había tenido tiempo De mandarles O hacerles un video para el sorteo Porque pues a veces me ocupo con la familia A veces con el trabajo A veces con mi novia Muchas cosas ¿Sale? Y pues ya sabemos que War Robots Si es un juego que Que nos gusta mucho a todos Pero hay prioridades en la vida ¿Sale? Entonces tenemos 2 días Para participar en ese sorteo Que ahorita les digo Las bases para participar ¿Sale? Entonces nos destruyeron Ese primer robot Afortunadamente tuvimos Las fichas necesarias Para sacar un segundo robot Y pues vamos a ver Tenemos aún 2 kills 2 kills que no es lo mejor Pero tampoco no está mal Aún así tenemos el segundo lugar Para nosotros Perfecto Vamos a ir de este lado A ver si nos podemos llevar A este sujeto Voy a activar mi escudo Y como ven el robot Sin el escudo Sin la habilidad También es bastante Pero bastante frágil Yo ahí Aunque activé El módulo de reparación Me bajó Bastante buena vida Y casi me destruye De no ser porque aguanté Bastante bien Me hubiese destrozado Por completo Y aquí nosotros Le hacemos un poquito de daño A este robot Que no me hicieron salir En un Harpy Volamos ahí Aterrizamos Y lo bueno de este robot Es que aún cuando cae Tiene el escudo Pero ya sabemos Que es lo que le van a nerfear Lo que le van a nerfear Es el escudo Cuando sube El escudo Cuando va bajando Tal vez daño De la habilidad Tiempo extra Del enfriamiento De la habilidad Son cosas comunes Que ya sabemos Que van a pasar Si o si Vean ese sujeto Se autodestruyó El marica Pero No lo juzgo Porque También lo he hecho También lo he hecho Varias veces Entonces no lo podemos Juzgar Y realmente chicos Les voy a decir algo Realmente esta partida Que les estoy mostrando Me salió Bien Pero Fue la única De como Que será Como de 10 partidas Como de 10 partidas Que intenté sacar Una buena partida Fue la única La única Que Me salió decente Sale Si tuvimos buenas kills Me parece que quedamos En primer lugar Aquí nos robamos otra kill Bastante perfecto Pero Fue la única Entonces Desde ya les digo Y no me gusta mentirles A ustedes Este robot No sirve Para casi nada Tampoco las armas Sirven para mucho Ya cuando Tenemos El repair Amplifier El Nuclear Amplifier Cargado Ya es otra cosa Distinta Les decía al principio Ya el daño Se siente Ya Este El daño De la habilidad Del mismo robot Se siente Pero realmente Solito No se siente Tanto Vean aquí Nos bajamos Bastante bien A ese angler Pero Les voy a decir Bien sincero De nuevo Las armas Ni el robot Es que sean La octava maravilla No funcionan Casi Sale Entonces Déjenme Ustedes Aquí abajo En los comentarios Aparte de Ahorita los datos Que les voy a Colocar En el mismo Comentario Que van a Colocar Del sorteo ¿Por qué creen O qué factores Son los que Influyeron Para que este Robot Ni estas Armas Fueran Tan buenas Porque una No creo que Pixonic Haya sido Ya tan Considerable O tan Considerado De colocarnos Armas Normales Sin nada De ventaja Sin nada De Armas Que te destruyan En cuestión De segundos Entonces Digan ustedes Qué factores Creen que Hayan sido Los que Influyeran Para que Estas armas No fueran Tan rotas Que estuvieran Normales Creen que En algún Momento Van a Recibir Nerfeo Creen que También En algún Momento Jamás Van a Recibir Nerfeo Como Siren Y Harpy Que son Robots Que nunca Nunca Han Recibido Un Nerfeo Nos costó Bajarlo Pero Lo bajamos Y El Drone Aumenta La Velocidad Con Cada Kill Eso Está Perfecto Cada Vez Nos Estamos Moviendo Más Rápido Y Realmente Vean Como Que El Movimiento De La Cámara Es Literalmente Como Una Serpiente En el Momento Que Se Curva La Cola De Este Robot Como Que La Velocidad Baja Pero En el Momento Como Que Se Impulsa Con El Serpenteo De La Cola De Este Robot Como Que Va Abajo Rápido Lento Rápido Lento Rápido Así Como Una Serpiente Entonces Está Bonito El Robot De Funciona Que Parecen Lanzagranadas Que Es Como Una Evolución De Las Otras Armas Que Les Comente Al Principio Pero No Se Me Hice Una Locura Este Robot Al Entonces Chicos Las Bases Para Participar Son Las Siguientes ID Más Plataforma Que Es Lo Que Siempre Pedimos Y Me Van A Colocar La Edad Que Tienen Para Yo Saber Que Gente O En Este Caso Que Edad Tiene Mi Público Sale Eso Es Lo Único Que Van A Colocar ID Y Plataforma Más Su Edad Quiero Ver Si Tienen Cinco Años Si Diez Quince Si Ya Son Personas Adultas Lo Que Sea Sale Y Tenemos El Día De Hoy Y El Día De Mañana Para Participar Porque El Día De Mañana En La Noche Tengo Que Mandar A Más Tardar Los Ganadores Sale Cuídense Mucho Chicos Les Un Abrazo Y Hasta La Próxima Los Quiero Bye